Buenos días, muchas gracias por acompañarnos ya en esta sesión número 12 del seminario Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave. Un seminario que, como hemos dicho, nace de nuestra ociosidad en el confinamiento. Había que buscar cosas que nos hicieran pasar este tiempo de una manera más agradable, fuera de la lógica de las responsabilidades que cada una de nosotras tenía. Y bueno, así es que salió y que surgió este seminario. Y pues para nosotros esta actividad ha sido, como para muchos de ustedes seguramente, jugar a lo mejor un partido de básquetbol, de fútbol, estar un rato jugando algún videojuego, cocinar, armar un rompecabezas, dormir, meditar, en fin, cada uno va buscando y también tenemos espacios para ello, pero en esta gestión del tiempo y en esta gestión de lo que nos hace sentir bien, pues para nosotros armar este seminario ha sido parte también de nuestros momentos de ocio. Era como reflexionábamos de manera colectiva sobre temas que estamos viviendo en este confinamiento y además compartirlo para, no solo con quienes nos acompañan cada sábado, sino también con quienes invitamos para que podamos reflexionar sobre todos estos temas que hemos venido haciéndolo las últimas 12 semanas. Y bueno, hoy para hablar del tema del ocio y del tiempo libre, tenemos a dos invitados, dos buenos amigos, para compartir este momento de ocio y con quienes hemos compartido muchos otros momentos de ocio, no siempre con este formato, muchas veces ha sido con un mezcal, con un poco de música o simplemente con charlas interminables y bueno, para ello le damos la bienvenida a Gastón y a Juan Carlos, a quienes de manera particular la universidad nos hizo coincidir en la vida y aquí seguimos. El tema es todos estos pendientes, el tiempo libre y todo lo que decíamos, que haríamos en el confinamiento con lo que suponíamos iba a ser un tiempo libre interminable. Así le doy, le toca ahora a Rosario, pues hacer la primera reflexión y detonar las primeras preguntas para que pasemos una mañana muy agradable con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y bueno, pues nosotros encantadas de hacer este ejercicio que tiene que ver justamente, como decía Ivette, con el tiempo libre. ¿Quién en su tiempo libre hace cosas que le gustan? Y nosotros decidimos hacer este seminario, es un poco loco porque parece un poco trabajo, pero les juro que no es trabajo. Y cuando iniciamos estas charlas de sabatinas, para poder hablar de ciertas cosas que teníamos pensado hacer durante esta cuarentena, este era un tema que siempre estuvo presente, solo que no lo habíamos podido hacer porque vienen otros temas siempre emergentes. Pero ustedes recordarán por ahí de finales de febrero, ¿no? Bueno, lo del virus, pues ya medio nos enteramos por ahí de diciembre y tal. Por supuesto que, no sé ustedes, pero yo nunca me imaginé, o sea, que íbamos a vivir algo como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, después como que empezaba a llegar más rápido el tema de la pandemia, hasta que a finales de febrero se empieza a dejar de manifiesto de manera más clara. Y primero pensamos que era un mes y luego otro mes. Y ahora ya, sí, francamente, algunos que somos muy poco optimistas tenemos la certeza de que se va a alargar todo lo que resta del año y quizá un poquito del año que viene. Cuando esto empezó, sobre todo por ahí de marzo, seguramente muchos de ustedes dijeron, no, claro, aprovechando que no voy a ir a trabajar, son como unas vacaciones que tengo. Entonces, a todos se nos ocurrió hacer cosas que no habíamos podido hacer porque no habíamos tenido tiempo, porque estábamos trabajando. Entonces, pensamos en cuestiones como, por ejemplo, yo qué sé, voy a armar un rompecabezas, o voy a leer un libro. Sí, no sabía si me estaban escuchando porque los veo a todos como congelados, pero me imagino que sí me están escuchando. Bueno, sí, muchos dijeron, fueron corriendo a comprar rompecabezas y dijeron, hoy sí voy a armar mis rompecabezas, voy a leer todos esos libros que tenía pendientes, voy a escribir el libro que dejé por ahí postergado. Y la verdad es que, bueno, no sé ustedes, no sé cómo van en casita con todas esas cosas, pero pues muchos nos quedamos detenidos, ¿no? Y no pudimos hacer muchas de esas cosas. ¿Qué sucede? Nosotros, bueno, al menos a mí me parece que, de hecho el análisis del ocio y del tiempo libre es un tema que dan para muchísimas cosas desde la perspectiva de la sociología, por supuesto, pero no nos vamos a poner ni intensos, ni académicos, ni mucho menos. Quizá, y yo ahí le preguntaría, digo, ¿por qué tanto Juan Carlos como Gastón? Esto resulta interesante. ¿Por qué invitarlos a ellos? Ellos dedican su trabajo a organizar el tiempo libre de los demás, por explicarlo de alguna forma. Es decir, Juan Carlos en el área donde se encuentra trabajando, está organizando temas de actividades artísticas, no sé qué, no sé cuál. Entonces, lo que parece que hace Juan Carlos en realidad tiene que ver con el tiempo de ocio o con el tiempo libre de otros que para él les trabajan. Lo mismo sucede con Gastón que se dedica a cuestiones, bueno, ahora está a cargo de la cuestión de comunicación en la universidad, pero hacer radio, por ejemplo, es un poco eso, ¿no? O sea, la gente escucha la radio, pues, cuando tiene tiempo, cuando va en el auto, cuando... Entonces, ¿qué sucede o cómo lo miran las personas que desde su trabajo gestionan el tiempo libre de los demás? ¿Cómo ocupan el tiempo libre? ¿Cómo organizan la distracción en tiempos de ocio o tiempos libres para las demás personas? Yo estoy absolutamente convencida que tiene que ver con una cosa, y es la organización, que esto parece como un poco contradictorio, pero el tiempo libre también se organiza, ¿no? O sea, también lo tenemos que organizar y también lo tenemos que estructurar porque, digamos, no vamos a aparecer de pronto en una función de ópera si antes no compramos los boletos, ¿no? Y no nos trasladamos, hicimos el tiempo libre, el ocio también se planifica. Y quizá el problema de esta pandemia es que justamente nos agarró como en curva y no necesariamente pudimos planearlo. ¿Desde quienes se organizan, desde quienes, como ustedes, se encargan a organizar los tiempos libres o las actividades que los demás hacemos en tiempos libres? ¿Cómo lo vive? Bueno, pues, si, quien gusten, si quieres, empiezo, Gas. Sí, sí, sí. Vamos por estaturas. Entonces, siendo así, pues empiezo. Pues buenos días a todas y a todos. Agradecer muchísimo la invitación a la Masha Ivette, a mi querida amiga Rosario, a Arely, por, pues, invitarnos a compartir parte de este tiempo libre en este seminario que, además, yo celebro y felicito muchísimo el esfuerzo porque es un esfuerzo que, a pesar de que se hace dentro del tiempo libre de cada una y cada uno de ustedes, es un esfuerzo muy loable, ¿no? Porque es un espacio de ocio, pero de ocio reflexivo, de ocio creativo, y eso, la verdad, es que es algo que hay que destacar. Y yo quisiera, sobre todo, orientar un poco mis planteamientos, no desde un corte, como decía Rosario, no ponernos tan académicos ni tan formalistas, pero sí quisiera plantear algunas definiciones para ir más o menos enmarcando nuestra conversación y a partir de ahí generar algunas cuestiones que nos puedan llevar a una discusión bastante amena. De entrada, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO, ya desde 2005 precisaban que el tiempo libre es un factor importante, ojo, ¿eh?, para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Sobre todo considerando que durante el tiempo libre se incrementan las probabilidades de prácticas comunitarias e inclusión social, ante una necesidad psíquica, física y social de un espacio psicológico, sobre todo para el desarrollo humano de las personas. Si vemos esta definición, ante el confinamiento por la pandemia, pues se distanció muchísimo de esas probabilidades de entrada por dedicar tiempo hacia esa idea de comunidad e inclusión social, a menos que se haga, pues, a distancia, ¿no?, como eventualmente pudiera hacerse a través de un conversatorio como esto, que está volcado de alguna manera, sí, también hacia lo social. Pero pienso que el tiempo libre sobre todo se orientó mayoritariamente hacia lo personal, hacia lo individual, hacia lo unipersonal y sobre todo hacia un ámbito muchísimo más, más, más privado. Pero si vamos a otras definiciones, tenemos que el tiempo libre es parte, y ojo aquí también, ¿no?, dice del tiempo vital. Es un espacio de tiempo en el que no hay obligaciones y que es de libre disponibilidad de la persona para realizar actividades que considere oportunas. Y se distingue del tiempo libre como consumo y del tiempo libre como inversión, ¿no? Esta es otra definición. Pero si vamos más allá y abordamos de alguna manera una definición que tiene que ver con el ocio, es el hecho humano para la persona y para la mejora de la calidad de vida de las personas según la World Leisure and Recreation Association International Chart for Leisure Education. O sea, yo ni siquiera sabía que había una, digamos, asociación mundial para el ocio y la recreación, ¿no?, de entrada. Pero la hay. Y bueno, esta definición de ocio aparece en un libro de Manuel Cuenca que se llama Pedagogía del Ocio, Modelos y Propuestas, de Bilbao, que dice que el ocio es una experiencia individual y colectiva centrada en la realización de actividades positivas que contribuyen al desarrollo físico, intelectual y emocional, que es un proceso relacional ya que permite desarrollar y descubrir potencialidades, innovar, recrearse y disfrutar. O sea, hay todo un marco también teórico que ya mencionaba también Rosario, que desde la sociología, desde la psicología y desde diferentes disciplinas nos van enmarcando tanto el tiempo libre como el ocio. Pero si esto es el ocio, en mi opinión, desde la frialdad de las conceptualizaciones, bien vale la pena, yo creo, que preguntarnos si durante este encierro, ¿no?, o confinamiento, para que no se oiga tan feo, voluntario o involuntario, el tiempo de ocio que nos quedó libre ha mejorado nuestra calidad de vida, ¿no?, o más aún, si nos ha llevado acaso a realizar todas esas actividades positivas que hayan impactado sobre todo en nuestro desarrollo físico, intelectual y sobre todo espiritual, porque ya por ahí andamos sueltos uno que otro loquito, que derivado de la pandemia, pues bueno, nos ha generado algunas secuelas, incluso hasta de carácter físico, ¿no?, hay un artículo que me encontré que se titula Ocupación del tiempo libre en tiempos de pandemia COVID-19, que publicó la Facultad de Estudios Superiores y Stacala de la UNAM en su portal de internet, en donde señalan, destaque, identifique un párrafo que me pareció relevante, que dice que el tiempo libre y el ocio son conceptos que están relacionados, en donde el ocio forma parte del tiempo libre, como el descanso, el disfrute de la naturaleza, el ejercicio físico, la interacción con la familia, el altruismo, la diversión, la recreación, actividades diversas que satisfacen las necesidades individuales de acuerdo a sus intereses, resultando sobre todo placenteras y reconfortantes para las personas que las practican. Yo diría, de esta lista, vayamos haciendo un checklist, ¿no?, cada quien, quienes están conectando ahorita con nosotros, nosotros aquí, de cuáles actividades hemos logrado realizar y cuáles simplemente ni siquiera, de verdad, que ni siquiera formaron parte de nuestra lista de pendientes en el tiempo que nos pudiera quedar libre. Es decir, el descanso, pues bueno, en la medida de lo posible, ¿no? El disfrute de la naturaleza, eso es un tema, ante el confinamiento. El ejercicio físico, pues solo que sea en solitario o virtual, que además se ha puesto muchísimo de moda para hacer ejercicio a través de internet, ¿no?, a través de diversos entrenadores personales que se dedicaron ya a eso y vieron en ello una meta importantísima o una gran oportunidad de negocio, inclusive. la interacción con la familia, que me parece ahí fundamental, pues sí, pero y la sana distancia, o sea, tu interacción en tu familia bajo el techo en el que vives, pero, y el otro, que ese me parece que es fundamental, pues ese prácticamente se canceló de alguna manera. El altruismo, pues solamente que puedas ser a distancia, como apoyar, por ejemplo, el consumo local, realizar algunos ejercicios de solidaridad, etcétera. Y la diversión, que esa me parece que sí está más al alcance de las personas dentro de casa, como puede ser, pues juegos de mesa, reuniones virtuales con los amigos, algunas actividades recreativas con los hijos, con la familia con la que se está habitando. Y la recreación, ¿no?, que redunda, pues en todo esto que hemos estado haciendo muchos, que es ver series, películas, escuchar música, cuando bien nos va a poder leer, pero yo diría ¿y qué más?, ¿no?, o sea, ¿qué más? La verdad es que según este artículo que he traído a colación, el ocio no se relaciona con la pereza, así lo señalan, ¿no? Se trata de darse el tiempo, ojo, para la reflexión, para realizar un conjunto de actividades, ocupaciones y ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera completamente voluntaria, ¿no? Y aquí me llamó mucho la atención de esta distinción que ellos hacen, porque dicen que esta, digamos, esta idea de entregarse de manera voluntaria viene después de haber cumplido con las obligaciones en el orden académico, profesional, familiar y social, para entonces sí poder tener ese derecho humano a descansar, a divertirse, a desarrollar habilidades interpersonales e intrapersonales. yo diría, si esto es así, la gran pregunta aquí es, ¿se mantuvieron esas obligaciones vigentes para todas las personas durante la cuarentena, que además no han concluido, para que podamos pensar que después de ser muy responsables y haber cumplido con nuestros deberes, nos pudiéramos obsequiar espacio para el ocio? Yo creo que, yo creo que no, hace poco comentábamos ayer, si no mal recuerdo, y en otro de los conversatorios de este seminario, se decía, creo que era Ramón Cuevas, no me acuerdo, quien anotaba justamente que para quien siempre tuvo tiempo libre de más con pandemia y sin pandemia, pues así lo tuvo y el ocio seguramente seguirá siendo un gran regalo para esas personas o viceversa, pero para que quienes con pandemia o sin pandemia no hemos podido tener quizás el tan prometido y soñado tiempo libre que muchos imaginamos que íbamos a tener y que conforme avanza el tiempo, la verdad es que cada vez se ve más lejana esa posibilidad, yo diría, levanten la mano los que son de ese club o del otro, el ocio y el tiempo libre ha sido parte de su vida como Liverpool y para quienes realmente parte de ese tiempo libre no necesariamente lo vimos tan cercano. En fin, la verdad es que durante este periodo de cuarentena de confinamiento, de distanciamiento físico, pienso que nos hemos visto afectados principalmente por el tema del distanciamiento social y que incluye a los amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo, en fin, y sobre todo ese tema que ha generado esa suspensión de actividades relacionadas con el ocio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ha hecho que hayamos postergado quizás otras actividades que tienen que ver con lo académico, con lo social y con lo recreativo. Y yo diría, y lo comentábamos antes de empezar este conversatorio en lo que nos conectábamos, hay una lista interminable de preguntas que podríamos enumerar, a ver, ¿quiénes que vayan levantando la mano y si no que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra? ¿Quiénes ya se leyeron todos los libros que dijeron que iban a leer? ¿Quiénes ya bajaron esos kilos de más haciendo ejercicio? ¿Quiénes ya aprendieron un nuevo idioma o terminaron de aprender el que dejaron a un 70% por ejemplo? ¿Quiénes ya terminaron su tesis? ¿No? Por ahí les hablan algunos. ¿Quiénes tomaron uno de tantísimos diplomados o cursos online que surgieron como efecto de generación múltiple? ¿Quiénes emprendieron ese negocio con el que siempre soñaron? ¿Quiénes escucharon todos los discos o armaron y tocaron todas esas playlists? ¿Quiénes armaron esos rompecabezas que fueron a comprar por mayoreo? ¿Quiénes le llamaron ese familiar o ese amigo que hace años no contactan? ¿Quiénes escribieron esas líneas que algún día se prometieron? ¿Quiénes hicieron la dieta o el ayuno que venían postergando hace meses? ¿Quiénes aprendieron a cocinar? ¿Quiénes ordenaron su guardarropas? ¿Quiénes arreglaron los desperfectos de su casa? ¿Quiénes dedicaron más tiempo de calidad a sus familias? ¿Quiénes echaron el maratón de series tan postergados en Netflix? ¿Quiénes dejaron de mirar menos la pantalla de celular o la computadora? Porque en medio de la pandemia pues nos ha quedado libre, ¿no? Tiempo libre para esta larga lista de cosas por hacer, ¿no? Yo pensaría que así habría de haber sido. La verdad es que yo quisiera compartirles algunos datos y para ir cerrando mi primera intervención, me encontré ahí una encuesta realizada por Mitofsky del 2 al 7 de mayo de este año en la que entrevistaron a 7,997 mexicanos con dispositivos de acceso a internet y les preguntaron ante la pregunta de las siguientes actividades ¿cuáles ha realizado para ocupar su tiempo libre? 77.2% respondió para ver series, películas o programas de televisión, 74.7% contestó que para cocinar, 68% para realizar mejoras a su casa, 35.5% para tomar algún curso online, 32.3% para realizar manualidades y 25.5% para jugar videojuegos. Un dato también que me llamó mucha atención de esta encuesta o de este estudio de Mitofsky es que 35.7% de los entrevistados respondió estar trabajando desde casa, es decir, estar haciendo home office, contra un 32.4% que dijo no estar haciéndolo, que no sé qué pueda significar eso, que a lo mejor es que está saliendo a sus oficinas o está haciendo trabajo in situ y un 30% que dijo el home office no aplica para mí, que también no sé qué pueda estar significando eso ante esta pregunta. Lo que queda claro y voy concluyendo esta primera intervención mía es que el confinamiento en el hogar ha tenido su impacto sin lugar a dudas en el bienestar físico y psicológico sobre todo de niños y adolescentes de adultos por qué no pero yo creo que ha impactado muchísimo más en niños y adolescentes ocasionando sobre todo la pérdida de hábitos derivados del cambio en las rutinas y el estrés psicosocial que se ha visto sobre todo reflejado en un impacto psicológico importante que ha generado el cambio de actividades pasando de un tipo y aquí es algo con lo que yo ya cerraré que es pasando de un tipo de ocio activo a uno pasivo caracterizado por el sedentarismo y ojo aquí un excesivo uso de la pantalla de celulares tabletas computadoras y televisores eso me parece que es algo que ha impactado de manera fundamental y en donde creo yo que se ha vaciado o se ha ido digamos por la borda muy buena parte de ese tiempo libre que nos quedaba dejándonos en cambio secuelas físicas cansancio insomnio estrés depresión inclusive miedo cierro con estos datos que amablemente me reportó y me regaló mi celular porque aparte ahora los celulares inteligentes te generan un reporte te van informando del tiempo que pasas en pantalla y me espanté horrible porque con un corte ayer a las 23.50 de la noche me regaló mi reporte semanal y me dijo que tuve un promedio diario de 9 horas 24 minutos en el celular 16% más que la semana pasada con 48 minutos durante esa semana en redes sociales estuve 2 horas 20 minutos de productividad no sé a qué se refiera como lo mida mi teléfono inteligente o sea dice que de toda una semana fui productivo 2 horas 20 minutos estando con él 6 horas 11 minutos minutos dedicadas al ocio así lo dice no sé también a qué se refiera y me informa mi celular que durante esta semana que recién concluyó reitero actualizado al corte de anoche a las 23.50 horas registré un tiempo en pantalla total de 56 horas 27 minutos de ese total 26 horas 46 minutos estuve en WhatsApp 7 horas 59 minutos casi 8 horas en Instagram qué horror 5 horas 43 minutos en Spotify 2 horas 43 minutos en Facebook 1 hora 22 en Twitter 1 hora 29 minutos en Safari 1 hora 33 en Gmail 1 hora 5 minutos en el teléfono es decir tomando y haciendo llamadas y me dice que el lunes miércoles y jueves fueron mis días más activos a su lado yo no hago Zoom ni Google Meet a través de mi celular pero créanme que por ahí también se han ido muchísimas horas más a través de la semana ¿no? ya sea a través de reuniones de trabajo conversatorios seminarios como este que es hermoso talleres etcétera etcétera entonces yo con esto cierro un poco para abrir boca ahí a los a la discusión a los comentarios pero de verdad creo que buena parte de mi tiempo libre está vinculado lamentablemente a una pantalla de computadora o de celular muchas gracias pero fíjate que esto que dices Juan Carlos permite poner esto en discusión o sea si vemos los comentarios de los colegas que están siguiéndonos hay algunos que lograron hacer muchas cosas lo cual es impresionante y otros que dicen a mí me ha faltado tiempo los podríamos leer en general pero quizá esto tiene que ver con la manera en que se conceptualiza y me llama mucho la atención un comentario que hace Mariela que ya saben que nos acompaña desde Vallablanca en Argentina y ella dice podríamos preguntarnos si realmente podemos llamar ocio al sentimiento durante el confinamiento porque tampoco es que sea exactamente no han sido vacaciones yo sé que muchos lo han confundido y de verdad piensan que están en la vacación pero no son exactamente vacaciones o sea en un principio sí quizá fue esta como desorganización de pero en realidad el tiempo libre que tenemos es en grandes ciudades te ahorras los traslados pero fuera de eso no sé pero todos los demás tuvimos que adaptar nuestras formas de trabajo en lugar de ir a la oficina o tal a adaptarlas a donde estamos salvo gente que de plano no puede hacer o sea yo que sé alguien que alguien que se dedica a barrer las calles eso sí no lo puede hacer a distancia pero fuera de ese segmento todos los demás tuvimos que adaptarlo y quizá nos sucedió todo lo contrario lo que nos sucedió es que incluso el tiempo que teníamos libre definido como tiempo libre aquel espacio temporal en el que no tenemos que trabajar o hacer cosas por obligación incluso nuestro tiempo libre fue tomado por asalto por el trabajo porque todo el mundo ¿a poco no se sienten así? tenemos reunión de Zoom tras reunión de Zoom y otra y otra y entonces más bien al parecer en lugar de este mito de que íbamos a tener una gran cantidad de tiempo libre resulta que lo que menos tenemos ahora es tiempo libre porque se terminó empalmando con nuestro tiempo de trabajo y ahora todo lo tenemos confundido por esa razón es que y porque a lo mejor también nos gusta lo que hacemos y lo hacemos por cariño pero habrá quien piense que este seminario es trabajo y para nosotros no es trabajo es gusto que ya eso tiene que ver como con a lo mejor cierto nivel de obsesión para que quede claro que nos gusta lo que hacemos lo que trabajamos porque lo hacemos hasta en el ocio pero se termina convirtiendo también en eso ¿qué tal estas diferencias? ¿cómo se empalman? y este comentario que hace Mariela o sea quizá este sentimiento de confinamiento no es lo mismo que ocio no es lo mismo que tiempo libre ¿cómo ves Gastón? Sí gracias pues bueno quiero agradecer la invitación a este seminario porque a final del día siempre estas reflexiones ayudarán quizá a las personas que nos están viendo pero también a reconocer y a reconocernos en estas épocas de distanciamiento y también creo yo de acercamiento ¿a qué voy? muchas de las veces en las cuales hemos coincidido o habíamos coincidido con algún equipo o grupo de trabajo independientemente de lo que estás haciendo cotidianamente en tu oficina en tu lugar de trabajo ahora creo que se han incrementado estas reuniones estas reuniones virtuales es decir antes yo en este grupo en este equipo que estamos aquí en este seminario veía muy poco a Juan Carlos por ejemplo a Yvette también con Rosario no había tenido yo la oportunidad en años de poder platicar ¿no? y entonces ahora hay un acercamiento ¿no? esta es la parte creo yo entre comillas insisto positiva de esta preocupación que en este muy completo reporte investigación que hace Juan Carlos ¿no? de este de esta checklist ¿no? que había ya buscaste a tus amigos ya les hablaste ya buscaste a tus familiares ya leíste esto tal y tal y tal pues ese checklist nos ayuda mucho para saber en dónde estamos parados ¿no? pero yo hacía mucho que no platicaba con Rosario por ejemplo ¿no? con Juan Carlos Villarreal por ejemplo en algún momento también hacía años que no platicaba ¿no? entonces también esa parte nos ha ido acercando en el tema claro cuando hay voluntad y disposición ¿no? cuando cuando se habla del tema del trabajo yo siempre que he hablado por lo menos con Juan o con Ivette les digo es que esto de la cuarentena del distanciamiento es más demandante ¿no? nos demanda más horas ¿no? de estar atentos de estar en las reuniones de estar pendiente de las pantallas ¿no? y en este y en este y en este sentido a mí lo que me parece importante es que lo seguimos haciendo con disciplina y responsabilidad ¿no? porque creo que así somos pues ¿no? hay quienes pues nos lo toman muy en serio y este y pues no no se conectan o no lo hacen pero la la gente que es responsable o que tiene alguna responsabilidad en su trabajo esto ha sido mucho más demandante incluso en horarios que no tienen que ver con el horario de oficina presencial ajá entonces yo creo que aquí tendría que haber en algún momento una organización ¿no? de horarios es decir y yo creo que ya lo han de haber planteado en algún momento en algunos países ¿no? estos horarios del home office que seguramente hay un reglamento seguramente está legislado ¿no? de los horarios home office pero también dependerá mucho de la responsabilidad de cada quien para tener esta estas acciones ¿por qué? porque si bien es cierto en un horario de oficina tienes nueve a tres cinco a ocho ahí nos vemos ya no contesto ahora ahora se ha convertido en una cosa totalmente diferente tienes que estar disponible tienes que contestar estos datos que comparte Juan Carlos de el tiempo de pantalla no nada más es en el celular como bien advierte ¿no? también es cuando te pones a ver una serie ¿no? también es cuando te pones a trabajar en la pantalla entonces yo creo que esta disposición de la cuarentena de estar es mucho más demandante que incluso presencialmente otro de los temas creo yo importantes que me gustaría abordar es el tema de la disciplina ¿no? la disciplina en virtud de lo que queríamos hacer o queremos hacer independientemente independientemente de que esté el confinamiento ¿no? ¿por qué? porque si la gente que es disciplinada termina su tesis con cuarentena o sin cuarentena pues la va a terminar ¿no? o sea la gente que es disciplinada sigue leyendo o seguimos leyendo en medida de lo posible con cuarentena o sin cuarentena ¿qué es lo difícil que yo observo ahora? ¿no? esa disciplina ¿no? esa disciplina de decir bueno pues el tiempo que te quede libre dedícalo a mí ¿no? María Dolores pradera ¿no? entonces el tiempo que te quede libre dedícatelo a ti ¿no? este un poco ¿no? en esta disciplina en esta disciplina de horarios de leer ¿quién ya terminó todos esos rompecabezas? ¿no? ¿quién ya terminó de leer todos esos libros? pero pero insisto con confinamiento sin confinamiento si hay una disciplina lo sigues haciendo hay quienes sí abonaron más a esta ocio entre comillas o esta preparación de ah bueno pues ahora me quedo más tiempo para arreglar la casa para leer tal de tal ¿no? sí pero sin duda partiendo de la de la de la pregunta de Rosario de cómo organizarle ¿no? el tiempo libre a la gente a mí se me hace muy complicado ¿no? o sea ¿por qué? porque uno procura este tener este como parámetro estas parrillas estas ideas tal y tal y tal pero es tan grande ¿no? es tan grande la diversidad y la oferta que hay y en redes sociales obviamente porque ahora no hay conciertos bueno ya hay autocinema y cosas que se están haciendo al aire libre pero hay es tan la diversidad que entonces tu oferta debe de ser en primer lugar atractiva diferente ajá eh original atractiva y a un público que busque ¿no? ¿por qué? que busque cosas diferentes ¿por qué? porque con dos clics estamos en el Museo de Ciencias Naturales de Londres ¿no? y estamos viendo cualquier cosa ¿no? y con dos clics o tres clics estamos viendo el Museo de Leopoldo Flores de la UAM ¿no? con tres clics estamos en el Museo de Antropología con cuatro clics estamos viendo la Torre Latina ¿no? entonces la oferta es muy grande entonces ¿qué es lo que hay que pensar en contenidos de calidad diferentes? ¿no? Rosario advertió también el tema de la radio la radio ahora es un tema que en el caso de la radio de la universidad se planteaba y se planteó para esos espacios de ocio Rosario ¿no? y esos espacios de los trayectos ¿no? y entonces en los trayectos en el coche es cuando la gente escucha la radio y Uniradio pues todos los universitarios la escuchamos hasta en casa ¿no? este y entonces esta parte de la radio se ha convertido en eso en los trayectos Uniradio su barra programática surge gracias a o su objetivo principal es los trayectos ¿no? y así está configurada entonces pero ahora los trayectos son mínimos porque la gente no está saliendo ¿no? entonces ahora la competencia para que escuche la gente una radio universitaria local pública en esta inmensidad de la internet pues hay que entregarles y ofrecerles cosas distintas ¿no? pero también observo y veo que este tiempo libre ¿no? este tiempo libre que se está dando ¿no? mucho o poco el que sea es una oportunidad mucho o poco el que sea porque como bien advierte Juan Carlos ¿no? en estos datos interesantísimos el tiempo libre de repente se convierte en un tiempo libre ¿por qué? porque lo tienes que dedicar a otras cosas arreglar la casa lavar el coche lavar los trastes trapear barrer tal 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 ¿no? entonces pues ahora lees este tiempo libre pero también si lo vemos desde el otro punto de vista este tiempo libre que te puede quedar es una oportunidad ¿para qué? para la preparación para la creatividad para tejer para leer para escuchar música para escribir dependiendo de cada disciplina de cada uno de nosotros ¿no? de cada individuo aquí también hay que pensar que muchas de las personas que estamos en confinamiento somos afortunados ¿a qué voy? somos afortunados porque tenemos una conexión a internet tenemos un salario ¿no? que nos están dando por trabajar en home office con muy arduamente estar pegados a la computadora resolviendo tal y tal ¿no? pero también hay gente ¿no? que no tiene esta misma oportunidad ¿no? que tiene que salir a trabajar ¿no? y con los riesgos que todo ello implica entonces yo me pongo a pensar en estas como bien decía Rosario ¿no? en todas estas dimensiones de clases ¿no? la persona que tiene que salir a trabajar y regresar pues yo creo que no tiene un tiempo de ocio ¿no? o sea es su jornada normal regresa sube baja al contrario ¿no? se tiene que cuidar proteger toda la sana distancia tal y tal ¿no? entonces yo creo que hay como estos dos grandes escenarios o dos grandes vías ¿no? una en la cual hay mucha gente mucha gente afortunada insisto que recibe su salario está trabajando se conecta a internet chatea platica bla 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 ¿no? y toda esta gran fuente o ejército de personas que están manteniendo ¿no? a este país trabajando saliendo recogiendo la basura en los talleres y tal y tal los despachadores de las gasolinerías bla bla ¿no? entonces yo creo que este es un punto de vista que yo observo desde esa área de la oportunidad de este tiempo vital o de este tiempo libre ¿no? hay otro tema que es todo lo que íbamos a hacer ¿no? todo lo que íbamos a hacer ¿no? y bien advierte Juan ¿no? ya lo hicimos estamos por hacerlo no lo hemos hecho ¿qué va a pasar? ¿no? porque entonces sucedería o pareciera que nada nos motiva ¿no? o sea pareciera que nada nos motiva tenemos estas oportunidades entre comillas del tiempo libre y ni aún así ¿no? y ni aún así hemos terminado la tesis y regresa lo mismo ¿no? al tema de la disciplina ¿no? entonces es como esta estos equilibrios que se tendrían que encontrar para saber el tiempo de en qué ocupamos ocuparíamos este tiempo libre o este tiempo de leche y cierro un poco con esta reflexión que hacíamos un poco al principio antes de entrar aquí al al life el ocio y o el aburrimiento ha generado la gran mayoría de inventos que ha hecho el ser humano el ocio y el aburrimiento ¿no? así de fácil ¿no? o incluso grandes novelistas ¿no? la filosofía Rosario no me va a dejar mentir ¿no? los filósofos que estaban haciendo ¿no? pensando y pensando y pensando y pensando y no es porque estuvieran en el ocio ni en el aburrimiento ¿no? sino estaban en ese tiempo libre vinculado a pensar ¿no? entonces gran parte creo yo de la filosofía de los filósofos es este tiempo libre entre comillados de ocio entre comillados que permite la creación y insistir en todos estos grandes inventores estos grandes científicos ¿no? que no tenían nada que hacer entre comillas insisto no tienen nada que hacer y de repente ¡pac! la idea la idea la idea desarrollar y hacerlo ¿no? entonces esas son las yo creo que los puntos que me gustaría poner sobre la mesa y la preocupación sobre todo ¿no? la preocupación sobre todo de las nuevas generaciones ¿no? de las nuevas generaciones de los jóvenes e incluso de nuestra que nos la pasamos nueve horas al día nueve horas lo acaba de demostrar Juanito ¿no? nueve horas ante una pantalla haciendo que el mismo teléfono te lo dice no pues fuiste dos horas productivo ¡ay caray! pero ¿cómo no? entonces nueve horas ¿no? diarias o cinco no sé cuántas fueron nueve horas diarias en una pantalla ¿no? además maestro ay perdón deberíamos de reflexionar ¿qué es eso que los celulares consideran como productivo ¿no? por ejemplo las redes sociales a mí en este momento del confinamiento me parece que son productivas tan es así que nosotros estamos transmitiendo a través de una red social y yo creo que sí es un momento de tiempo libre pero tampoco es un momento de tiempo desperdiciado ¿no? y creo que en el panel coincidimos en que hablar de ocio es también hablar un poco de la exigencia de la superación personal es decir y leyendo los comentarios que nos hacen el favor de poner quienes nos están escuchando a través de las redes sociales es un poco siempre hablar de la superación personal de lo que hacen con su tiempo libre de bueno yo leí estos libros yo aprendí cocina yo me ejercité todo 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 que tiene que ver con el hecho de ser mejor y me gustaría un poco vincular este tipo de comentarios con la mesa que tuvimos de inteligencia emocional porque sin lugar a dudas todo el peso que tenemos de lo que debimos de haber hecho o lo que deberíamos de hacer con nuestro tiempo libre para ser mejores personas pues también conlleva a que efectivamente algunos de nosotros o muchos de nosotros no tenemos ese tiempo libre y entonces no podemos hacer esas cosas que se exigen en los discursos de las redes sociales de ah bueno tienes que hacer esta rutina de ejercicios o tienes que hacer leerte dos libros al día yo recuerdo mucho que el maestro gastón en sus clases de cine nos decía que para ser buenos críticos de cine tendríamos que ver al menos una película al día y desde hace 10 años que el maestro me dio clases yo nunca he podido ver una semana una película al día entonces pues si me lo permiten les voy leyendo un poco los comentarios que nos hacen los que nos siguen si nada más una reflexión cierro cierro con una reflexioncita y quería cerrar con eso lo que está sucediendo en este momento es que la única vitrina la única posibilidad de exhibir lo que sea lo que sea es a través de una pantalla y de las redes sociales bueno malo o regular lo que sea esa era mi última reflexión que iba muy de la mano con lo que decía Beli no no hay otra no hay otra forma no no hay otra y también yo a mis alumnos ahora hace un año dos años les decía esto una reflexión a la mejor muy kamikaze muy kamikaze creo yo que sí y yo les decía a ver chicos si ustedes quieren que su producto final de cine su cortometraje su lo que sea el reto es no ocupen internet y no ocupen redes sociales se rieron de mí me dijeron que estaba loco y tal y tal ¿no? tienen razón ¿no? ¿cómo vas a ser conocido ahorita si no tienes un instagram si no tienes una cuenta de twitter un facebook o lo que sea sí pero quizá puede ser un reto ¿no? quizá no sé ¿no? pero si no hay otra salida ahorita actualmente no hay otra salida más que las pantallas las redes sociales instagram y lo que sea ¿no? de ahí es todo eso pero también creo que creo que es importante saberlas aprovechar como lo son ¿qué son? una herramienta ¿no? y sobre esa herramienta y sobre esa herramienta ir perfeccionando ¿no? e ir trabajando ¿no? y ahí es donde también se da esa interactividad yo conozco por ejemplo conoces al cuate que ganó el cortometraje en Argentina lo contactas lo proyectas y la salida va a ser en un facebook live ¿no? de la cuenta de la secretaría de difusión cultural de la web listo ¿no? y así yo creo que esa va a ser la nueva dinámica ¿no? si no es que ya es ¿no? pero sí pienso que esto que dices Gastón tiene que ver también como con reconfigurar o repensar esta pandemia entre muchas otras cosas que nos ha venido a modificar nos tiene que modificar el concepto de tiempo libre el concepto de ocio y el concepto de si estás trabajando o no me llaman la atención los datos que decía Juan Carlos a donde su teléfono le dice que fue productivo o no productivo y de qué depende y esto lo relaciono con la mesa que tuvimos sobre home office ¿no? sobre trabajo en casa porque claro bajo una lógica normal entre comillas ¿sí? estar en tu casa es tiempo libre y estar en tu casa es estar en ocio y por lo tanto pues ir a trabajar es irte a sentar en el caso mío por ejemplo que me dedico a ser profesora universitaria estar trabajando es estar sentada en mi cubículo como que si no estoy sentada en mi cubículo no estuviera trabajando y de pronto estas buenas conciencias que pensaban que había que estar vigilando los horarios de entrada y llegada deben estar enloquecidos porque hay gente que está trabajando aun cuando está en casa entonces estos conceptos se empiezan como a sobreponer unos con el otro unos con otros con digamos y al final del día nos hacen repensar la idea de trabajo la idea de ocio la idea de tiempo libre y también pensar que por qué no hay gente que podría dedicar su tiempo libre a lo que otros considerarían trabajar ¿no? y entonces por eso se se siente un poco de raro y yo retomo nada más el último comentario que dices el de la disciplina me parece fundamental hay personas que son muy disciplinadas ¿no? o muy talk ¿no? de este trastorno obsesivo compulsivo que por ejemplo es mi caso cuando me dicen oye limpiaste lo que tenías que limpiar y no porque siempre está limpio o sea no es que no más no es que uso el tiempo libre para limpiar o sea yo soy una obsesiva que siempre estoy limpiando y que siempre tengo las cosas limpias y no tenía nada que arreglar porque ya lo había arreglado desde antes y quizá quienes no tienen una disciplina muy específica prefieren pensar que en su tiempo libre van a hacer ese tipo de cosas pero los que tienen una disciplina así súper estricta no necesitan ese tiempo libre porque de alguna forma encuentran el tiempo para hacer eso por sus obsesiones por supuesto y perdón antes de que le pase de que Arely recupere todas las colaboraciones y las preguntas y las inquietudes del público creo que yo rescataría también esta reflexión que hacíamos hace unos días sobre la idea que tenemos cuando alguien está leyendo el periódico que es como perder el tiempo y lo que en culturas como la nuestra pero en general creo que el confinamiento ha venido a poner ahí en la mesa de discusión de reflexión en el mundo es que no hemos no nos hemos construido socialmente para disfrutar del ocio tan es así que hoy el ocio está considerado un derecho humano y si está considerado un derecho humano es porque se tiene que gestionar el tiempo para el ocio las personas debemos gestionar tiempo para el ocio y pareciera ser que cuando tú gestionas tiempo para el ocio entonces estás perdiendo el tiempo y sin duda hay formas de perder el tiempo no obstante hay muchísimas actividades que tendríamos que aprender a incorporar como parte de nuestro ocio y que es el disfrute de la vida lo que sea que nos guste a cada uno creo que eso también tenemos que replantearlo y eso también está en la reflexión hoy en día cuando nos damos cuenta que no sabemos estar con nosotros mismos yo un apunte nada más al respecto de eso y de lo que dijo Gastón antes ahora sí ya de que Arely nos haga favor de leer algunos comentarios de quienes nos acompañan gentilmente está muy bien o sea que si hay esta distinción de todas aquellas personas que a pesar de todo tienen que estar saliendo a trabajar y que simple y sencillamente el tiempo libre es algo que no existe y que a lo mejor nunca ha existido en sus vidas como en la de muchos y los que somos muy muy afortunados y que podemos hacer home office y que tenemos una conexión a internet y que tenemos y que percibimos un sueldo y que podemos realizar muchas actividades desde casa quizás nos hemos vuelto más productivos que también lo decía ahorita Rosario eventualmente no tuvimos que ir a la oficina para seguir siendo lo mismo de productivos y a lo mejor desde acá empezamos a hacer cosas diferentes que pueden ir más allá de ese nivel o de esas metas programáticas que siempre tenías para hacer y que te están haciendo con rebasar tus propias metas personales para ir más allá de lo formal en términos de productividad pero no olvidemos algo que está muy acotado a lo que dice la maestra Ivette y que tiene que ver con nos tenemos que gestionar tiempo o espacio para ese tiempo libre para ese disfrute pero no perdamos de vista el momento fundacional en el que nos encontramos que estamos atravesados por esta pandemia que está generando de verdad también toda una serie de factores psicológicos que no podemos perder de vista el miedo la depresión la angustia la obsesión son patologías que también están haciendo con que ese tiempo libre o ese ocio se transforme en otra cosa y creo que si no consideramos esa variable en la discusión o en el análisis nos vamos a quedar cortos digo ya hay hasta una nueva patología que se llama nomofobia y que tiene que ver con ese miedo o angustia u obsesión de no tener tu teléfono a la mano o incluso de quedarte sin conexión a internet a ese grado estamos llegando de tecnodependencia y de esta sociedad pantalla en la que nos hemos convertido y si lo decía bien Gastón o sea que estés nueve horas conectado o diez horas viendo una pantalla ya sea la del celular o la de tu computadora o incluso la de la televisión no necesariamente significa que estés perdiendo el tiempo estás generando algo estás haciendo algo aunque mi teléfono que le pediré una aclaración diga que solamente dos horas productivo en una semana ¿no? pero yo sí quiero nada más dejar como acotada esa parte de cómo hemos pasado de ese ocio ¿no? activo a ese ocio pasivo en virtud de estos temas psicológicos o de estas patologías que también me parece fundamental destacar ¿no? y este ocio pasivo que nos ha llevado a navegar interminablemente por internet a chatear a mensajearnos a escuchar música a ver películas y tal en comparación con otro tipo de ocios pero bueno hasta aquí ahorita yo fuese mi comentario ¿no? Muchas gracias maestro y fíjate que contigo coincide Mario Robel que dice que el ocio como elemento para el desarrollo del humano tiene que ser revalorado dice que la modernidad le arrebató justamente esa cualidad que tenía y lo estigmatizó aquí les leo algunos de las personas que creen que no han hecho todo lo que se habían propuesto tenemos a Laura que dice que no ha hecho ni una cuarta parte de lo que iba a hacer que compró dos rompecabezas y que solo su hijo se decidió a armar uno pero que el otro sigue cerrado pero al escuchar todo esto que estamos platicando piensa que no va tan mal porque además está leyendo los comentarios de otras personas que dicen que tampoco han hecho mucho de lo que se habían planteado ¿no? que se ha dado el tiempo para lo que ha querido ordenar y se ha dado el tiempo inclusive para descansar lo cual creemos que está muy bien porque como dice la maestra Ibel la idea es gestionar cada quien nuestras emociones y saber que que no tenemos que cumplir con los estándares que nos marcan de hacer todo todo en un día ¿no? Abril Tinoco nos dice que ella necesita hacer un balance consciente porque piensa que es del club de quienes les ha faltado tiempo que debe reconocer que pudo dedicar más tiempo a su hija a hacer postres juntas armar un huerto en casa pero que no ha podido leer como quisiera que termina agotada todos los días y eso también tiene que ver lo platicábamos ayer entre nosotros que que las pantallas cansan o sea estar todo el tiempo pegado a la pantalla además de cansar la vista te cansa emocionalmente porque pues estás platicando con alguien pero no lo sientes como lo sentirías en una plática normal ¿no? y por ejemplo están también los que se han hecho cosas la licenciada Telma Morales dice que durante dos años había intentado armar un rompecabezas de mil piezas que lo terminó los primeros quince días de la pandemia utilizando solamente una hora diaria que también ordenó su archivo personal después de un mes y agradece el tema del día de hoy Paola Salgado Castillo dice que terminó dos libros que tenía pendientes desde hace un año pues muy bien muchas felicidades a todos por todo lo que han estado haciendo con su tiempo libre yo le preguntaba en un ejercicio que hicimos hace un año con unas particularmente fue con mujeres aunque participaron algunos hombres pero en ese momento el ejercicio que hicimos iba dirigido a mujeres y fue con compañeras de la oficina que tienen diferentes actividades desde que nos apoya a hacer la limpieza en las oficinas hasta quienes dirigen un museo o quienes están en alguna jefatura de departamento con responsabilidades específicas en fin de todas juntas estábamos ahí y yo les hacía dos preguntas que me parece que tendría que hacerlas aquí y que el público que nos está escuchando se las haga a sí mismo ¿no? ¿con qué frecuencia pensamos en nosotros? y cuando pensamos en nosotros ¿con qué frecuencia lo hacemos en libertad? en aquel momento que hice ese ejercicio y esas preguntas el suspiro fue instantáneo del 99.9% de quienes estaban ahí o de quienes estábamos ahí ¿no? así de porque de pronto olvidamos olvidamos pensar en nosotros mismos y creo que en la gestión del tiempo en la gestión del ocio es reconocer que debemos dedicar un tiempo a nosotros porque eso nos va a hacer más creativos más propositivos tener un mejor ser más proactivos tener una mejor actitud frente a la vida sin duda y yo sé que nadie está libre de problemas todos tenemos y por supuesto que unos se intensifican más que otros aunque cada o sea el problema de uno no necesariamente es menos o más importante que el del otro cada quien padece y sufre y enfrenta sus problemas lo que sí me parece fundamental y eso ha sido para mí un aprendizaje de este confinamiento es el dedicarnos tiempo a nosotros a cada uno para gestionar de una mejor manera también la vida y las cosas que disfrutamos de la vida entonces bueno claro si me permiten nada más compartir ahí por ejemplo hay investigaciones en España en Chile en Colombia en diversos países de Latinoamérica que concluyen justamente que se ha incrementado muchísimo sobre todo en los adolescentes y jóvenes universitarios el ocio pasivo y que catalogan como y o audiovisual y que es esto que yo mencionaba de esta como intensidad cada vez más fuerte por estar pegados a las pantallas en comparación de otro tipo de ocio que ellos ya clasifican que es el ocio deportivo y que implica pues esto de ejercitarse hacer deporte en fin también en comparación con el ocio que tiene un componente social que significa compartir con la familia con los amigos y demás y el otro que es justamente el del ocio cultural que está orientado a la lectura leer revistas realizar actividades artísticas o incluso educativas y lo que dicen es que concluyen que además de esta gran diversidad en datos que hay entre lo que es el ocio pasivo y este tipo de ocios como el deportivo el social y el cultural señalan que todo esto está atravesado por una variable realmente urgente de analizar que es la de una buena psicohigiene mental y que creo que tiene que ver con lo que con lo que hemos creo yo coincidió todos y que tiene y que tiene mucha razón la maestra Ivette ahorita que es eso es decir que tanto estoy yo también gestionando tiempo para mí como persona en lugar de dedicarme a todo lo que tenemos que hacer cuando estamos descuidando mucho el tema de lo personal inclusive yo cierro este paréntesis que abro con otros datos de esta consulta de esta encuesta que yo les mencionaba en donde comparado con los hábitos que se tenían antes de cuarentena y lo que están haciendo hoy en día los mexicanos según Mitofsky de entrada 70% han navegado ya más por internet desde que empezó esta cuarentena más de lo que hacían antes por ejemplo 62.6% han realizado más limpieza en sus hogares 55% han visto más noticias 53.4% han interactuado más en redes sociales 49.9% han escuchado más música seguramente lo han hecho a través de Unirradio 48.6% han leído más o sea a mí me llamó la atención este dato dice que 48.6% han leído más ojo 37.4% han subido de peso 35.5% dicen que han comido mejor ¿no? de lo que comían antes de la pandemia y eso creo que tiene mucho que ver con los hábitos en el trabajo ¿no? 34.9% casi 35% se han comunicado más con familiares que no viven con ellos 27% han hecho más compras en línea 26.2% han rezado más ¿no? se han vuelto más religiosos y 23.8% han hecho más ejercicio y otro dato revelador 23.3% han tomado menos vino cerveza o alcohol yo ahí sí no estoy tan seguro de este dato y 21.1% han dormido mejor contra un 37.7% casi un 40% que dice que ha dormido peor y que tiene que ver con estas patologías que ya que ya yo mencionaba así que bueno pues son datos que nos nos indican un poco de lo que estamos hablando en ese sentido de la modificación de hábitos y de la utilización del tiempo libre durante durante esta durante esta pandemia se me permiten claro yo creo que también hay esta parte que yo decía y advertía este acercamiento que hay con paradójico con los familiares es un acercamiento insisto paradójico porque los buscas en una llamada de whatsapp una videollamada estás con ellos platicas y tal y tal incluso por la distancia familiares que tienes en otros estados de la república y que les preguntas cómo están tal tal te avientas 15 minutos con ellos platicando y que en algún otro momento era complicado porque tendrías que viajar tendrías que ir a verlos ¿no? entonces pero Areli advertía algo muy importante no es lo mismo ¿no? o sea no es lo mismo una videollamada que pues estar cara a cara con la gente estar viéndolo esas sensaciones que te da la plática presencial ¿no? entonces y como bien se ha advertido esto va para muchos meses más ¿no? estas actividades estas costumbres yo creo que van para mucho más en este mismo en este mismo tenor e insistir en que ahorita lo estamos experimentando lo estamos planteando lo estamos viviendo y la única salida que hay ¿no? la única salida que hay son las pantallas las redes sociales esta distancia cercanía que se da a través de la tecnología no hay otra otra manera ¿no? de la vinculación humana de esa cercanía humana paradójicamente y es a través de estos sistemas de esta tecnología es complicado de entenderse es complicado pero lo estamos viviendo ¿no? creo que lo estamos viviendo con estas tecnologías este acercamiento y a insistir en que esto es una herramienta ¿no? una herramienta yo creo y ahí permíteme comentar Gastón que creo hay una brecha generacional también sobre la gestión del tiempo libre seguramente quienes tenemos hijos nos podemos dar cuenta de cómo por supuesto el tema del uso de la pantalla para ellos es tan forma parte de su vida donde incluso este tema que decía Juan Carlos del deporte porque nosotros y ahí sí la única que me dio se salva es Arely pero no tanto tenemos asociado el ocio la gestión del tiempo libre con actividades presenciales y las nuevas generaciones parte de su actividad y de su tiempo libre lo gestionan en la pantalla yo veo por ejemplo el tema de los el día que yo descubrí escuché hablar de los ciberatletas para mí era una cosa de locos cómo cómo podía haber ciberatletas y puede podemos los que estamos aquí los que nos están escuchando siguiendo decir este eso es imposible o sea uno no puede sustituir un juego de básquetbol de fútbol de 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 correr ¿no? con una pantalla no obstante existe está y es parte de la gestión del ocio y de la de la recreación y la otra parte yo veo ¿no? a Dante y a Jimena acá que pronto están en un videojuego X y al mismo tiempo están platicando con sus amigos en esa pantalla están jajaja y no a ver por este lado tenemos que irnos por este lado porque van haciendo un videojuego acompañados en equipo pero al mismo tiempo están platicando de la vida de lo que sea y se la pueden pasar ahí dos horas como nosotros nos la podemos pasar en una sala o frente a una mesa con un café creo que también ahí hay una brecha generacional con respecto a cómo gestionamos el tiempo hay cosas que pronto no comprendemos y tiene que ver también con acercarnos a cómo cada generación está de alguna manera incorporando elementos de de relación de formas distintas de relacionarse claro acá un mensajito de querido Juan Jesús Chucho Izquierdo dice Chucho yo estoy en todos los porcentajes subir de peso leer más más pedidos en línea etcétera etcétera él él está en todo yo me sumo contigo Chucho en eso un abrazo al buen Chucho pero sí no claro y que envidia en ciertos casos y que no pero también hay otra otra parte que es como casi un mito a ver yo veo que muchos dicen no bueno es que tiempo libre uno tiene que estar con su familia y disfrutarla siempre y cuando primero tenga cerca la familia porque si la tienes lejos pues no hay manera y después siempre y cuando también sea disfrutable o sea no olvidemos por ejemplo los otros temas que hemos abordado acerca del incremento de la violencia intrafamiliar y ese es un problema grande o sea si hay como como diría Judith Butler en este libro que se llamó Sopa de One con una serie de reflexiones que se generan alrededor de todo esto tal pareciera que es nuestra obligación pasarla bien en el tiempo libre o el tiempo de ocio pasarla bien y pasar la bomba rodeados de nuestra familia pero seamos francos no todos tenemos una familia realmente disfrutable en algunos casos es complicado y esa bomba que se vive allá adentro es mucho más angustiante que estar afuera trabajando también eso es cierto y si nada más nos quedamos como con la idea de que ay en la familia todo es paz y tranquilidad y armonía estamos también inventando un mundo falso hay para quienes el lidiar con el tiempo libre es un dolor de cabeza porque adentro de su familia tienen cosas o relaciones que son muy tóxicas o que son de violencia y lo que están buscando es la posibilidad de no tener esos tiempos libres ¿qué se hace en esos casos? yo pensaría en un tema de disciplina volver a eso creo yo y ser también como muy como decirlo sensato con uno mismo al interior de sus familias lo que si yo observo y he visto he leído es este que ya lo han tratado aquí en diferentes mesas el tema y es un problema del incremento de violencia ajá al interior de la familia ¿no? como 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 usted dice por ahí como hay este el enemigo está en casa así de fácil ¿no? entonces el enemigo está en casa ahí está para todo ¿eh? tristemente ¿no? o sea tristemente el enemigo está en casa por el tema de la violencia entonces eso se ha incrementado y volvemos a un círculo ¿no? tenemos al enemigo en casa dale tiempo libre ocio mándala a trabajar ¿no? porque no puede lo tienes ahí tal 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 ¿no? entonces ¡oh! y entonces como por lo menos lo que se ha leído se ha visto es que estas personas violentas ¿no? pues no se provocaban ¿no? o sea no tenían este encierro ¿no? entonces salían a la calle a trabajar tal tal y pues bueno se desahogaban en el trabajo o haciendo otras cosas pero ahora esa problemática está en casa entonces ahí creo que es un tema delicado ¿no? porque ha crecido y sobre todo pues de atención creo yo inmediata por parte de las propias personas que están viviendo eso ¿no? este es decir la denuncia hacer todo lo que se tenga que hacer porque eso también se ha vuelto un tema contraproducente ¿no? estamos en casa estamos con la familia tal y tal pero estos números se han incrementado respecto a la violencia sí yo alguien desde el inicio preguntaba Rosario de Argentina de cómo poder entender el ocio ¿no? desde desde el encierro desde el confinamiento como sentimiento lo mencionaban si no mal recuerdo así pero es que es que es justamente eso o sea es que el ocio debe ser entendido como como una parte fundamental en el tema psicológico y he estado como insistiendo mucho en esa en esa parte porque si no aprendemos a gestionar esas rutinas diarias ¿no? para generar en nuestro propio entorno en casa o en donde nos encontremos esos espacios saludables para el tiempo libre haciendo lo más viable posible esa conciliación de actividades básicas ¿no? que hacemos todo el día con ese tiempo para las actividades de ocio va a ser muy difícil y aquí en los comentarios lo hemos estado viendo y lo vivimos creo que nosotros que estamos de este lado ahorita en el panel pues también diariamente o sea es cómo aprendemos a hacer a desarrollar esas estrategias que compaginen de alguna forma el uso del tiempo libre con otras actividades creo que ese también es el gran desafío que tenemos ante nosotros mismos y bueno y ante estos esquemas tan complejos y tan delicados como es el de la violencia intrafamiliar pues es justamente eso nos obliga aún más además de todo lo que ya mencionó Gastón y que todos sabemos que se tiene que canalizar por esas vías de la denuncia de la autoprotección del autocuidado de estas redes que hay ¿no? lo mencionaron en un seminario aquí ¿no? estas redes que hay para avisarse estos whatsapps estos grupos para protegerse entre sí para generar sororidad en fin eso hay que hacerlo pero también tenemos que pensar en uno mismo y es lo que en lo que creo que también ha insistido la maestra Ivette es decir ¿cómo gestiono tiempo para pensar en mí? ¿no? y para que esa rutina diaria y para que esas estrategias que compaginen mi uso de tiempo libre sean lo más adecuadas en detrimento o más bien en beneficio perdón de mi salud mental de mi salud física de mi integridad e incluso incluso la de los hijos por ejemplo yo creo que eso es eso es algo que resulta fundamental y en eso tenemos yo creo que tener una actitud muy flexible para el cambio de actividades ¿no? o sea si queremos mantener esa rigidez con la que veníamos funcionando en el día a día antes de la pandemia creo que también ahí es donde se empiezan a generar todas estas distorsiones ¿no? psicológicas emocionales por querer forzar mucho esto del que tengo que hacer no tengo que hacer yo recuerdo mucho estos memes que decían ahora si salgo de esta pandemia con cinco libros leídos con el como nuevo emprendedor y decían los otros memes ¿no? pues de esta pandemia cada quien va a salir como pueda salir ¿no? yo creo que eso también me parece que resulta fundamental y yo por eso creo que esa actitud de flexibilidad hacia el cambio debe ser algo fundamental justamente para tratar de manera muy saludable conectarse a ese tipo de actividades para gestionar adecuadamente ese tiempo libre ¿no? y ya lo hemos dicho aquí pues digo puede que aparezca un recetario y habrá quien quiera decir yo si me vuelco más por el ocio recreativo más por el ocio digital o por el ocio deportivo o por el ocio cultural que se yo pero a final de cuentas tenemos que sí pensar en cómo revalorar justamente esa flexibilidad y ese diseño de estrategias para que pues esto no genere una afectación todavía mayor de todos los problemas que además uno pues está viviendo en el día a día y que tienen que ver con justamente esos temas el factor económico ¿no? el desempleo en fin toda esa serie de elementos que colateralmente también están impactando en ese tiempo libre de alguien que por ejemplo además está desempleado imagínense todos los factores que van confluyendo en una en una situación familiar que se va convirtiendo pues definitivamente en una en una olla express y que ese tiempo de inactividad puede derivar en situaciones pues cada vez también más convulsas o complicadas ¿no? entonces yo creo que yo creo que va por ahí en ese sentido lo que lo que preguntas Rosario yo me quedo con dos cosas de esta reflexión de la necesidad de aprender a gestionar el ocio y también la necesidad de el derecho al ocio en el sentido de que no todas las personas tenemos el privilegio de gestionar el ocio de que pero sí todas las personas debemos tener el derecho al ocio no solamente a trabajar todo el día para poder sobrevivir creo que esas estas dos cosas son fundamentales tenerlas presente y bueno la parte que ya desde hace algunos años ha habido como un llamado a decir tomemos la vida con más calma ¿no? el keep calm es decir es un poco es esta parte de dedicarnos un poco de tiempo para comer con calma para leer con calma para despertar con calma para disfrutar un poco más la vida porque también vivimos en un mundo con una vertiginosidad que todo lo hacemos corriendo ¿no? así comemos rapidísimo vamos metidos en el tránsito silbando metiéndonos a todo con todo el mundo es cómo cómo hacemos de manera colectiva en la gestión particular del ocio de tomarnos la vida con un poco más de calma cómo contribuimos también a una vida colectiva más amable todos juntos entonces bueno con eso me quedo yo antes de pedirles que den la última reflexión de este tema porque ya se nos fue una hora veinte la la no olvidar que hoy además como parte de nuestro ocio y de nuestra nuestras ganas de compartir este confinamiento de una manera distinta y sobre todo con quienes hemos hecho un poco de comunidad por esta vía invitarlos a la cata de vino que tendremos porque no solamente es todo reflexión ¿no? sino también diversión tendremos hoy una cata de vino a las ocho de la noche por este mismo canal donde nos estará acompañando Rafael Fernández que nos piden solamente compartir un buen momento en la noche con una botella de vino de preferencia mexicano y si es neviolo para que puedan ir siguiendo la pues la la reflexión que hará Rafael en torno al vino pues nos encantará que nos acompañen a las ocho de la noche antes comentar antes de darles la palabra a Gastón y a Juan Carlos para ir cerrando bueno pues si me permiten cerrar simplemente agradecer la invitación de nuevo a Rosario Mastra y Bet Areli por este seminario que además es un fiel reflejo de una actividad de ocio focalizado ¿no? y que está orientado al ocio digital y que tiene que ver con esas actividades como el hecho de poder crear un blog sobre experiencias del COVID o crear un seminario sobre vivir el confinamiento internet como herramienta clave así que agradecerles muchísimo por la invitación espero también seguir aprendiendo que gestionar mi tiempo libre y disfrutarlo lo más que se pueda y de verdad agradecer muchísimo a todos los que se conectaron hay comentarios valiosísimos interesantes en los cuales coincido mucho también otros no tanto pero la verdad es que la reflexión que provocamos se ve reflejada justamente en esta interacción a través de las redes sociales y agradezco muchísimo a toda la gente que dedicó parte de ese tiempo libre a escucharnos y a compartir sus reflexiones con nosotros así que pues muchísimas gracias y también gracias Gastón por esta interacción gracias gracias Juan Carlos gracias a Ivette a Rosario por tener esta oportunidad de coincidir en estos tiempos que aparentemente son difíciles para coincidir en un tiempo en un momento en una aquí y en la hora pero siempre con temas interesantes con temas de interés con temas provocadores también provocativos que tienen que ver con estos días yo la verdad es que encantado de coincidir de repente suena difícil en estos tiempos suena difícil coincidir pero las plataformas están haciendo que coincidamos estas redes están haciendo que coincidamos con 100 personas más que nos están viendo con nosotros entonces yo creo que son tiempos que debemos de aprovechar estos tiempos difíciles coyunturales complicados como quieran hablar y decirlo estos tiempos este 2020 catastrófico de tantas cosas que se va a acabar este año y va a tener miles y miles de motes y de apodos pero celebrarlo festejarlo a la distancia sí pero siempre con este intercambio de ideas este intercambio de opiniones agradecerles a todos los comentarios que hay la mayoría coinciden con este tema del ocio estos conceptos del ocio de reflexión si el home office de repente se convirtió en una doble responsabilidad porque habría que atender a hijos habría que atender a la casa y aparte el trabajo de oficina entonces estas reflexiones y estas coincidencias de tiempo y espacio me parece de lo que debemos de apreciar y reconocer en estos días darnos este tiempo incluso a través de las redes incluso a través de las plataformas darnos esos tiempos y de hecho les íbamos a pedir que en su tiempo libre puedan contestar algunas de las inquietudes que han dejado y que no hemos podido recuperar pues todas por los tiempos que tenemos aquí hay cerca de 200 comentarios y si en sus tiempos libres en la semana les permiten ir contestando un poco esas inquietudes para seguir reflexionando se los agradeceríamos muchísimo con mucho gusto con gusto con mucho gusto cierro con una un tema que a mí me siempre me ha gustado siempre 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 me ha gustado y en estas épocas de ocio de tiempo libre ¿no? es el tema de qué hacer ¿no? cuando empezó esta pandemia y cuando empezó esta cuarentena ¿no? todos o la mayoría de personas que tenemos ¿no? cierto conocimiento o ciertas aficiones a algo nos pusimos a hacer lista ¿no? la mayoría ¿no? nos pusimos a hacer listas y las publicábamos ¿no? yo en su momento a la semana de que nos iban a encerrar ¿no? hice una bonita lista de las 10 mejores películas del cine mexicano ¿no? del 2010 para acá ¿no? una cosa así ¿no? entonces pues yo compártelo en los comentarios Gastón no seas discolo con gusto con gusto con gusto ¿no? y este y entonces puse esa listita ¿no? de las 10 mejores películas de los últimos 10 años ah pues padrísimo una por año me di a la tarea la hice tal y tal pero ¿cuántos de nosotros y que nos están viendo hicimos esas listas? ¿cuántos las seguimos? ¿no? ¿cuántos las publicamos? ¿y cuántos las hicimos? ¿no? hay otra lista hermosa que por ahí me encontré ¿no? que también la compartiré esa no la hice yo de las 10 mejores novelas cortas de no más de 150 páginas ¿no? que te puedes echar entonces eso me parece que está bien porque entonces estamos encontrando novelas de 600 páginas que pues ¿no? pero si hay 10 10 novelitas de 150 de 100 páginas ¿no? Seda por ejemplo y en esta lista de 10 viene a Aposal entonces yo creo que esas recomendaciones que se hicieron al principio de esta cuarentena ¿no? habría habría que irlas irlas retomando ajá recuperando porque ¿qué fue lo que pasó? creo yo que empezamos con unas intenciones muchas ganas ¿no? de ver de leer de escuchar tal y tal y se nos vino ahora sí el tiempo encima ¿no? y ya no nos dio tiempo ¿no? ya no nos dimos tiempo para hacer todas estas cosas entonces yo creo que una vez y con esto cierro una vez que se vayan ajustando todos estos tiempos ¿no? de home office de horarios de trabajo tal y tal tendríamos que ir reflexionando sobre nosotros mismos sobre esta capacidad de estar con uno mismo y retomar todas estas todas estas actividades muchas gracias por la invitación y pues ahí colgaré por ahí esta lista la retomamos Rosario con gusto Bueno yo solamente recordarles que el próximo sábado seguiremos por supuesto en este seminario mientras sobre la pandemia a lo mejor todo lo que resta del año seguiremos en estas sesiones y la próxima semana abordaremos el tema de los medios de comunicación ¿no? televisión particularmente este radio y familia ¿no? porque de alguna manera son los espacios a donde hemos terminado confluyendo entonces de eso se va a tratar la próxima la próxima semana y también tendremos a dos invitados que ya les haremos saber pero bueno muy contentos y solamente decirle a Gastón que no se le olvide compartirnos esta lista de las 10 películas pero no solo las 10 sino que nos diga donde las encontramos porque luego está bien bueno saber cuáles son y no está tan fácil conseguir sobre todo las películas si se puede bueno pues sería mejor todavía y creo que a lo mejor algunos hicieron listas como dice Gastón y otros hicieron otras cosas yo solo lo comento por lo que dijo Gastón yo no hice una lista de las 10 mejores no sé qué pero sí me di a la tarea por ejemplo de armar tutoriales pensando en mis estudiantes y después me di cuenta que les servían a más personas tutoriales para el uso de herramientas de aprendizaje a distancia por ejemplo que por supuesto nadie me pidió y no lo voy a pedir a la universidad que me dé puntitos por eso pero era una forma de decir en esto pueden utilizarlo y me ha dado gusto saber que hay gente que le ha sido de utilidad eso y que también a veces hay gente que utiliza su tiempo libre para explorar herramientas de aprendizaje por ejemplo pero hay muchas formas de utilizarlo lo que sucede es que a veces pareciera que eso es trabajo pero no también se puede utilizar el tiempo libre para eso bueno esa sería la invitación para la próxima semana pues nada cerramos la sesión en Facebook no sin antes agradecerles en verdad que nos acompañen que hagamos esta comunidad sabatina y que reflexionemos juntos sobre los temas que insistimos forman parte de las preocupaciones reflexiones de todos en este confinamiento no